1982, año histórico para la cultura. México fue anfitrión de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En la Ciudad de México y Guadalajara, ministros de cultura de 126 países coincidieron en que era necesaria una nueva definición para la cultura, marcando las políticas culturales en la mayor parte del planeta en las décadas siguientes. Se aceptó entonces que la cultura era más que el fomento de las bellas artes, que forma parte esencial de nuestras sociedades y que promueve la inclusión, la diversidad, el diálogo, la paz y el desarrollo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo contribuir desde las políticas culturales al desarrollo de un planeta frente al cambio climático, la desigualdad o la revolución digital? 40 años después de Mondiacult 1982, es prioritario reflexionar sobre estos cambios y construir un nuevo andamiaje para las políticas culturales. En 2019, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, propuso un nuevo Mondiacul durante una reunión global de ministros de cultura celebrada en la sede de la UNESCO en París. Después de más de dos años de consultas y preparativos, México recibirá a más de 100 ministros de cultura de todo el mundo. De esta forma, se reconoce el liderazgo cultural de nuestro país y será aquí donde se definan las políticas culturales del planeta en el siglo XXI. Esto es Mondiacult 2022, el porvenir de la cultura en nuestras manos.